Bueno, vamos a escuchar ahora una voz realmente celestial, se llama Gabriel Patiño, el poseedor de esta voz, es porteño, comenzó cantando en coros y se formó en el IUNA. Él es amante de la murga uruguaya, como tantos que han pasado por Quedan los Artistas. En Entre Ríos, entre el 2009 y el 2012 formó Tierra Gris, un trío de folclore fusión canción, y en el año 2017 editó su primer disco llamado Modos. Bueno, en este caso, acompañado por el percusionista Mariano Gómez, hace un tema del compositor Fernando Gedach llamado Cosas que pasan. Un pajarito en la rama responde, haciendo coro al celular que sonó. Una autofrena y en la chapa está el nombre del mismo amigo que recién te llamó. Cosas que pasan sin razón, para alegrarte el corazón. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Cosas que pasan sin razón, para alegrarte el corazón. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Un caramelo suelto, un chupetín, los últimos diez pesos en un gin. Un siete en ese examen que fue mal, un rey de copas justo en el umbral. La misma ventanilla sobre la avenida. El mismo asiento desde el que te vi. Y tu sonrisa eterna cada día. Un enemigo en el acocucho del padre, te mira fijo y se empieza a reír. Y entre los rayos que del sol de la tarde, hay un reflejo que te empieza a seguir. Cosas que pasan sin razón, para alegrarte el corazón. Hay cosas que pasan sin razón, para alegrarte. Sacando en el mar. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. S Анд、 Gary. ¿Qué?